Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Es que siempre me rompe el corazón, siempre me rompe el corazón a mí. Tengo que contarle la verdad a mis papás. Primer tráiler de Devan y Escobar, la película High Definition Video, luego de fuertes rumores que indicaban que se estaba preparando una película inspirada en el lamentable caso de la joven Devan y Escobar, que fue encontrada sin vida en una cisterna de Nuevo León en un caso que estremecía todo México y cuya situación se hizo viral a nivel internacional. Finalmente y de forma sorpresiva se reveló que los rumores eran verdad y ya se encuentra filmándose la cinta que contará lo que realmente pasó con el caso de la joven Devan y señalándose que la filmación va tan adelantada que incluso ya se presentó el primer tráiler oficial de Devan y la película y que según su director Alejandro González Iñárritu mostrará la verdadera cara de la historia ya que se comenta incluso la misma fiscalía de Nuevo León relató lo que realmente ocurrió para plasmarlo en la cinta y así se aclare de una vez por todas el misterio en torno a la desaparición y asesinato de la joven. González Iñárritu menciona que no sabe si antes de que se estrene la cinta las autoridades de Nuevo León revelarán la verdad de lo que sucedió, pero señala que todo se contará en su película la cual será protagonizada por actores desconocidos para hacer más realista la trama y comenta ellos tienen la verdad de lo que sucedió y es más fuerte de lo que la gente piensa. Nosotros tenemos relatos de primera mano del papá de Devan y el señor Mario Escobar y de lo que la fiscalía ha investigado y donde incluso ya saben qué sucedió con la joven realmente. Cuando iniciamos el rodaje las autoridades salieron a confirmar que Devan y si fue asesinada, sin embargo no ha revelado quién lo hizo y por qué motivo se crearon esas circunstancias. Nosotros sí lo sabemos y es lo que contaremos en la cinta. No tenemos idea de si antes del estreno de Devan y la película las autoridades vayan a revelar toda la verdad. Sea así o no diga nada, todo saldrá a la luz en nuestra cinta, porque el guión está basado en el dictamen final de la Fiscalía de Nuevo León, con el cual nos reunimos y nos revelaron la verdad para hacer esta cinta que contará la verdad del caso que estremeció a todo México, comentó González Iñárritu, el director. En el primer tráiler de la película se ve una actriz evidentemente caracterizada como la joven Devan y con su característica falda blanca y blusa, subiéndose a un auto de un desconocido en estado de ebriedad e incluso se escucha la frase, Tengo que decirle la verdad a mi papá, misma frase que se escucha decir a la verdadera Devan y Escobar en un audio filtrado por el chofer de la aplicación Didi, donde Devan y estuvo unos minutos antes de ser abandonada por el chofer y tomarle la famosa foto sola en la carretera que hizo que su caso se volviera viral a nivel internacional. Se espera que el estreno de Devan y la película sea a finales de este año y se especula la cinta será tan impactante y sorprendente que será la encargada de representar a México en los premios internacionales del cine 2023 como el Oscar Canes y Globos de Oro entre otros y se pronostica que incluso se llevará todas las estatuillas por la compleja trama y bien elaborada historia. ¡Gracias!